de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco les da la más cordial bienvenida y gratitud a cada uno de ustedes por participar de este encuentro de previación del cuarto concurso de ensayos de filosofía para estudiantes de establecimientos educacionales. Queremos agradecer a cada uno de los profesores, de los estudiantes de los establecimientos educacionales que han enviado sus trabajos y han querido participar en esta cuarta versión. Saludamos cordialmente a nuestra decana, la doctora Sandra Arenas, quien es la autoridad de nuestra Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Bienvenida Sandra, grato que estés con nosotros. A nuestro jefe de carrera de licenciatura en filosofía, una carrera que comenzó recién el año pasado, ya tendrá oportunidad para contarnos algo al respecto. Profesor Fernando Fica, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y estoy viendo también que está conectado nuestro profesor Eduardo Fuentes del Departamento de Filosofía y agradecer nuevamente también hay padres y apoderados de los distintos establecimientos, directores de establecimientos educacionales. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué hemos hecho ya en esta cuarta versión el concurso de ensayos para establecimientos educacionales? En esta oportunidad queremos reunirnos como comunidad dialógica, reflexiva, pensante. Recién le explicaba al padre de una de nuestras estudiantes que obtuvieron premio, que la idea es, desde la filosofía, ocultar los tiempos contemporáneos, las problemáticas, las dinámicas socioculturales, mirar hombres y mujeres, que miremos el espacio y hacernos cargo reflexivamente, interrogativamente, como ejercicio filosófico, de aquellas principales interrogantes, sobre todo en estos tiempos contemporáneos que estamos viviendo con la pandemia y también con lo que significan los efectos sociales, políticos y económicos, y también en los sentidos de vida de cada una de las familias. Queremos premiar hoy día a las y los estudiantes ganadores de los ensayos, compartir las experiencias de trabajo y los procesos de acompañamiento que han hecho los profesores, las profesoras en cada una de sus comunidades educativas. Vamos a tener momento también para compartir los textos selectos de las ideas fuerza, las ideas claves de los ensayos ganadores, y a partir de lo cual vamos a reflexionar filosóficamente los profesores acompañantes de cada uno de sus estudiantes. Esos son nuestros objetivos, eso es lo que proponemos en este espacio de diálogo. Quiero, en primer lugar, antes de dar inicio, el saludo de nuestra becana, la doctora Sandra Arenas. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy bienvenidos a nuestra facultad, a nuestra universidad y también al Departamento de Filosofía, cuyo director también está presente, y por ahí a Javier Ahois y a varios de los académicos del departamento. Muy bienvenido, su casa. Simplemente quiero agradecerles el haber acogido bien esta iniciativa que ya tiene algunos años de vigencia. Agradecerles que hayan activamente en los colegios, los profesores acompañados a ustedes, los estudiantes, las estudiantes, en este bonito, ejercicio de pensar y pensarse en profundidad, de escudriñar con el lenguaje como los rincones del alma, pensarse en este tiempo que es bien complejo, desafiante, muy diverso, y que sin duda está marcando desde ahora sus vidas para adelante. Entonces, digamos, esto se hace en conjunto, ¿no? Abrir un concurso es una muy buena iniciativa y nosotros hemos dispuesto, por lo mejor que tenemos, digamos, a acompañar esto, pero sin la respuesta de ustedes, este concurso no tendría ningún sentido, naturalmente. Así es que gracias por eso y animarlas, animarlos a continuar en esta senda de la amistad, de la cercanía, al pensar y pensarse en profundidad. Van a tener las puertas abiertas de nuestra carrera de licenciatura en filosofía, si se animasen en adelante a visitarnos ya más de cerca. Muy buenas tardes y que sea una bonita jornada esta. Agradecemos a Santa Arena, nuestra decana. A continuación, queremos darle el espacio al profesor Fernando Juica, quien es actualmente el jefe de carrera de licenciatura en filosofía, pero también es el mentor quien inició y quien tomó la iniciativa de hacer los concursos de ensayos de filosofía para estudiantes de establecimientos educacionales. Adelante, Fernando. Gracias, José Tomás. Y gracias, Sandra, por tus palabras. Bueno, saludarlos a todas y a todos, especialmente a los alumnos y alumnas que están presentes, a los que se animaron y a las que se animaron a escribir sus reflexiones, a la compañía, a la tutoría, a la mentoría, como le gusta decir a José Tomás, de los colegas, de los profesores. Nuestro objetivo cuando se creó el Departamento de Filosofía junto con la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía del año 2016, de un inicio fue un poco visibilizar la filosofía desde la UCT, sabiendo, cierto, que éramos la última, entre comillas, universidad, al menos que tenía la propuesta de elaborar una carrera de licenciatura en filosofía, la última al sur de Chile. Yo provengo de Concepción y Concepción es la última ciudad donde está la carrera. Por lo tanto, nuestros primeros pasos fueron orientados, digamos, a establecer vínculos con los profesores de filosofía de la Araucanía, principalmente de la Araucanía en un inicio, y nos fuimos dando cuenta de que muchas de las cátedras de filosofía en los colegios y los liceos, la verdad es que estaban siendo tomadas por compañeros de otras especialidades, como historia o como lenguaje, incluso por ahí algunos de educación física, que tenían que hacerse cargo un poco de la necesidad de cubrir estas áreas. Ese fue un aliciente para nosotros desde el momento en que planteamos la creación de una carrera de licenciatura en filosofía, una carrera que estuviese arraigada en la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, y que dependiera, obviamente, del departamento. Pero para eso hubo que esperar muchos años, recién en el 2019, en un segundo intento, ya la universidad aprobó la creación de esta carrera, y a primera generación, este año, las condiciones que todos sabemos, las situaciones en que todos estamos, a distancia, todavía no nos hemos podido ver y mirar a los ojos y dialogar frente a frente, al interior de un aula, sino que más bien a través de estas plataformas. Pero siempre mantuvimos este concurso de ensayo, porque creemos importante fomentar la reflexión desde la enseñanza media. Sé que para muchos profesores era una carga más, ¿cierto? Nunca tuvimos claro si al comienzo tomábamos, digamos, a concurso en mayo, y después nos dijeron que era muy temprano, en julio estábamos muy encima del final, en fin, había que equilibrar ahí los tiempos, ¿cierto? Con las posibilidades de los profesores de acompañar esta creación, ¿cierto? Que, de otra manera, es la primera acercamiento a la propia intimidad, como decía Sandra, al mirarse a sí mismo, pero también mirar hacia alrededor. No me queda más que agradecer, yo creo que una de las ventajas, diríamos, del vaso medio lleno de lo que ha sido esta situación pandémica, precisamente la posibilidad de haber abierto nuestras aulas a alumnos, y esto lo digo también en el ámbito de la educación continua, literalmente desde Antofagasta hasta Muntas Prenas, en los cursos que ofrecemos también a los diplomados y en cursos específicos. En el caso de la enseñanza media, ha sido siempre para nosotros uno de nuestros anhelos, tener un vínculo, ojalá mucho más constante, reiterar la invitación de la decana, a que si tienen consulta, esto no es una venta de la carrera, por si acaso, y más bien darles a conocer que nosotros hacemos actividades, que generalmente estamos promoviendo la creación filosófica, en ese sentido siempre estamos llanos a cualquier consulta. Muchas gracias a todos por su participación, gracias José Tomás por la coordinación este año. Así que ha cedido el bastón, como dicen los que corren la posta, ¿cierto?, para que se mantenga este concurso. Entre paréntesis, aprovecho de decirlo aquí, es el único que ha tenido ya una cuarta versión. Ha habido intentos en otras ciudades, la verdad es que con tenacidad y con esfuerzo, y sin la ayuda de los profesores de los colegios y los liceos, obviamente que no estaríamos hablando hoy día de un cuarto concurso de ensayos. Así que muy bienvenidos y buenas tardes. Gracias Fernando por contarnos la historia, por la trayectoria, y también para ir haciendo un ejercicio de memoria agradecida también por las oportunidades que nos va presentando Dios y nos va presentando la vida, para tener estas oportunidades de crecimiento y de desarrollo humano, y también de crecimiento humano y con valores y principios que aporta nuestra formación en la facultad. Vamos a pasar entonces a presentar a cada uno de los profesores y de los estudiantes que obtuvieron los tres primeros lugares en este concurso de ensayos. Yo tuve una conversación previa con cada uno de los colegas por teléfono, fue tremendamente grato también conocerlos y conocer toda la riqueza y el trasfondo que hay en el trabajo que desempeñan. Como decía Fernando y nuestra decana Sandra, para nosotros es fundamental el trabajo en conjunto. Ojalá que aquí también sea una plataforma para establecer nexos de cooperación, de trabajo en conjunto entre profesores del sistema educacional. La carrera de licenciatura en filosofía también tiene una salida pedagógica hacia la pedagogía en filosofía. Hacen nuestro plan de formación de licenciatura y por lo tanto también es un horizonte hoy día profesional, vocacional, tremendamente valioso. Y estas instancias, teniendo también a las y los colegas con nosotros, es factible presentarles también este horizonte vocacional y profesional a nuestros estudiantes a través del quehacer pedagógico día a día que se lleva a cabo en los establecimientos educacionales. Bien, hay tres lugares, tres ensayos que han abordado peculiaridades y singularidades, yo diría tremendamente positivas y valiosas. Este año se tomaron las mujeres, y bienvenido, se tomaron las mujeres el quehacer reflexivo filosófico a través de los ensayos. Los tres lugares están ocupados justamente por mujeres, y eso también es un tremendo aliciente. Es signo de los tiempos, como dirían nuestros papas. Tenemos toda una tradición en la historia de la iglesia, en el quehacer teológico, de signo de los tiempos. Y pareciera ser hoy día que la reflexión filosófica está a la altura de los signos de los tiempos, por cuanto el tercer lugar lo ha ocupado el colegio San John de Rancagua. Voy a dejar a su profesora, a su mentora, para que nos presenten las estudiantes, y podamos entonces comenzar a conocer cuáles fueron aquellas ideas claves que se movilizaron en estos ensayos. Adelante Karina. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Soy Karina Peña, profesora de filosofía del Colegio Inglés San John de Rancagua. Contarles un poquito que nuestro trabajo surge y se anida en un espacio que es la Academia de Filosofía en nuestro colegio. Es un colegio que presenta casi 30 academias extraescolares y tenemos alumnos que optan por esta academia, que es tan nueva como el concurso de ensayo. Tenemos creo que la misma edad. Y siempre estamos en la búsqueda de encontrar instancia con nuestros alumnos, que son cinco alumnos quienes son parte de esta academia. Nos reunimos religiosamente todos los jueves, todos muy puntuales, muy entusiastas, y en esta oportunidad quienes han sido seleccionadas en el tercer lugar son niñas de séptimo básico. Nosotros fue un gran desafío también en una primera instancia. Nosotros pedimos la veña para poder participar en este concurso y por lo tanto nos esforzamos muchísimo. Tenemos un gran apoyo también de nuestro colegio. Nuestra rectora siempre está al pendiente de entregar estas herramientas para los jóvenes con libertad, con autonomía, con independencia en su reflexión. Y yo me siento profundamente orgullosa de ellos y de todo mi equipo también. Creo que es un gran respaldo al quehacer filosófico el que ellos también busquen esta instancia de reflexión y de participación. Nuestras alumnas que participaron en este ensayo son Florencia Olavarría, May Estrada y Bernadita Lara. Chicas, inician su presentación. Muy buenas tardes. Nosotras, como ya nos presentó la Miss, somos Florencia, Bernadita y May, alumnas de séptimo básico de la Academia de Filosofía del Colegio Inglés de San Jorrancagua. Y hablaremos un poco de nuestro ensayo titulado Corporalidad y Expresión de Género. Primero que todo, partiremos definiendo algunos conceptos de nuestro ensayo para apoyar la convención. El concepto de corporalidad es el uso que el cuerpo posee para vincularnos y conectarnos con todo lo que nos rodea, que muchas veces no valoramos, asignándole categorías, tales como los estereotipos y roles de género, los cuales nos encasillan, alejándonos de nuestra esencia individual y obligándonos a cumplir los roles que se nos asignaron por nuestro sexo biológico. El concepto de estereotipo son los atributos que le asignamos a un determinado grupo social. Tendemos a pensar que las personas que pertenecen a un mismo grupo comparten ciertas características, gustos, comportamientos, opiniones y entre otras cosas. Estereotipar a una persona consiste en atribuirle los atributos del grupo al que pertenece, sin conocerla ni tener en cuenta las características personales. Con esto queremos dar a conocer que los estereotipos que se asignaron en nuestra sociedad y cómo ésta los inculcó, no deben estar en el descubrimiento de cada individuo, ya que éste debe ser capaz de decidir quién es y cómo desea prescenderse al mundo, debiendo apartar el estereotipo de género y o creencia inculcada que limitan su expresión hacia los demás, debido a que es un descubrimiento individual y de reflexión con uno mismo. La expresión de género es el concepto denominado en el que el alma expresa la forma en que quiere darse a ver a sí mismo y hacia los demás. Es la forma en que manifestamos el género mediante el comportamiento y la apariencia, sin importar nuestro sexo biológico y orientación sexual. Aquí podemos dar mención al filósofo griego Aristóteles, ya que según éste, somos una unidad dual compuesta por cuerpo y alma, siendo independientes el uno del otro, ya que el alma necesita un medio para expresarse, cuerpo, pero esta comunicación con el exterior no está necesariamente vinculada en cómo es tu cuerpo, debido a que el alma solo está reflejando cómo se siente y de qué forma es más cómodo presentarse al mundo. Ya teniendo aclarado estos puntos, cabe destacar que en momentos determinados esta bebida cuerpo-alma no es eficaz, puesto que el alma se ve limitada por el cuerpo a la hora de transparentar nuestro sentido, llegando a la conclusión de que el cuerpo es una herramienta poco eficiente al momento de expresarnos y conectarnos con quienes nos rodean. Viéndolo así, opinamos que si el cuerpo mismo nos limita al momento de comunicarnos con el resto, consideramos que en vez de dificultar aún más esta comunicación con estereotipos, redes de género, etc., cosas que terminamos actuando como capullos que dejan ese cuerpo al alma, deberíamos apoyarnos y ser empáticos el uno con el otro sin limitaciones y trabajar este problema como sociedad día a día, considerando que el cambio debe empezar por uno mismo. Es por esto que nuestro fin es incentivar a la educación, orientación y desarrollo de los ya mencionados temas, implementando esto ya en tanto nuestra educación escolar como en el desarrollo personal a lo largo de la vida. La presentación de mis queridas alumnas. Bien, agradecemos a May, Florencia y Bernadita por compartirnos aquellas ideas claves, ideas fuerzas, ideas motoras de su ensayo. Y como decía yo, muy a la altura de las discusiones contemporáneas respecto del género. Y además da gusto, lo conversábamos con Fernando Fica, nos da gusto que ya desde la enseñanza básica se pueda ir asumiendo, reflexionando filosóficamente estas problemáticas que de suyo están hoy día en la discusión pública. El tercer lugar es merecedor a un diploma de participación y a una gift card de 30 mil pesos para comprar libros para seguir alimentando y nutriendo la estructura intelectual, cognitiva, pero también el corazón, también nuestra alma en la librería que leo. Bien, voy a decir entre paréntesis, aunque ya los profesores lo saben, pero una vez terminada la ronda de lectura de párrafos e ideas claves, los profesores acompañantes van a reaccionar con alguna resonancia respecto de las ideas escuchadas. El segundo lugar del ensayo también presenta hoy día una temática que es del todo contemporánea y que tiene que ver justamente con aquellas preocupaciones respecto de lo que puede estar ocurriendo en nuestra situación con las personas. Voy a dejar al profesor Felipe Berrío, entonces, para que nos presente a la estudiante y nos comparta cuáles fueron aquellas ideas motoras del ensayo. Felipe. Muchas gracias, saludo a todos, a todas las que están presentes. Un saludo, no puedo dejar de felicitar a las estudiantes, ya desde un saludo, un abrazo acá desde el sur a la histórica ciudad de Rancagua. La verdad es que una muy buena presentación, bastante interesante la temática de género, ¿no es cierto? Y bueno, mis felicitaciones. Aparte que son estudiantes de séptimo básico y eso es bastante motivador. Un saludo también a la colega porque esto da esperanza para la filosofía, la filosofía no está muerta, así que un abrazo, chicas. Bueno, yo soy Felipe Berrío de Vivo, siempre digo de Vivo porque me confunden con el sacerdote jesuita. Comentamos con José, me escribió el sacerdote jesuita, a lo mejor está participando en el ensayo. No, Felipe Berrío de Vivo, soy profesor, docente de filosofía del Colegio Liana Pucón, al sur de la Araucanía, y la estudiante ganadora del segundo puesto, del segundo lugar, se llama Línea Carrasco, de cuarto medio, y bueno, se las presento y dejo que ella hable sobre el ensayo, que exponga sobre los ejes centrales, porque efectivamente ella es la protagonista de todo este trabajo. Lili. Gracias, profe. Hola a todos y todas. Les voy a leer un resumen de lo que se trata el ensayo. Bien, el ensayo trata sobre la importancia que tiene la filosofía, no solo en el aula, sino también en la cotidianidad de nuestras vidas, presentándose como una herramienta vital en el proceso de aprendizaje para todas y todos. A lo largo del ensayo, se hablan sobre antiguos filósofos, su manera de pensar, y cómo ésta contribuye hoy en día en la comprensión del mundo que nos rodea. Mencionando también un punto importante, que es la forma de educación intrafamiliar, y cómo la filosofía brinda sus herramientas en ese proceso. Bien, eso es como un resumen de lo que trata más o menos el ensayo. Ahora les voy a leer dos párrafos del ensayo. Bien, el primero es, La filosofía puede entregar herramientas a todos los seres humanos para poder comprender de mejor manera la realidad en la cual viven. Debemos sacar la filosofía de la sala de clases y conectar esta disciplina con el común de la gente, con las personas que no están estudiando de manera formal, con las personas que incluso no conocen nada de ella. Sócrates iba por las calles de Atenas conversando, dialogando e interpelando a los ciudadanos comunes de Grecia. Sus conversaciones, sus ejemplos, su método era sencillo. Sócrates no posee saber alguno que se pueda transmitir. No puede transferir ideas de su espíritu al espíritu del prójimo. Bien, como segundo párrafo, La filosofía, sin importar lo que digan o manifiesten las demás asignaturas, es fundamental para el desarrollo personal. Para el desarrollo crítico hacia nosotros mismos y para con los demás. Es una fuente de ayuda para no quedarnos con lo primero que nos dicen. Para no ser pasivos y para no ser como todos. Porque ser como todos es no ser nadie. Bien, esos son un extracto de algo que se menciona en el ensayo. Básicamente con el profe nos aferramos a un texto argumentativo que tuvimos que escribir en el primer semestre, en plan común de filosofía. Y de ese desprendimos un poco a lo que yo quería hablar, que era la forma de educación que se da intrafamiliarmente. Porque es un tema que a mí me llama mucho la atención. Un ejemplo que vi en el ensayo fue, si un niño quiere subirse a una mesa, por ejemplo, que tiene tres patas, evidentemente el niño se va a caer. Es obvio. Pero pongámonos en esa situación. El niño se va a subir a la mesa, y el padre o la madre automáticamente le dicen no. Entonces, a ese niño se le va a estar reprimiendo su deseo e intención de hacer algo. En otro caso, o sea, en el mismo caso, si los padres, cuando el niño quiere subirse, o la niña quiere subirse a esa mesa, y los padres le dicen no, porque te puede pasar esto, puede pasar esto otro, ahí el niño toma la decisión de hacerlo o no hacerlo. Entonces, cambia mucho la circunstancia y la situación, y se le fomenta el diálogo, la tolerancia y la paciencia al niño, desde pequeño. Entonces, ahí la filosofía puede aportar fundamentalmente, en el desarrollo que brindamos. Eso. Gracias. Agradecemos a Lilian el trabajo, y también a su profesor Felipe. Yo, en lo personal, cuando leí el ensayo, se me vino a la mente toda la discusión que hubo a nivel nacional, cuando se intentó, o se filtró, más bien dicho, sacar la filosofía desde la educación secundaria, en tercero y cuarto medio, y los argumentos que allí establecía Lilian, era precisamente eso, yo qué gusto que hubiese estado la ministra de entonces, y todo el equipo de asesores del MINEDU, sobre todo del área de currículum y evaluación, escuchando estos argumentos desde los propios estudiantes. Y me pareció que justamente era un tremendo aporte para poder relevar la importancia, la necesidad que tiene en la formación integral de nuestros estudiantes. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a quienes se han ido integrando a nuestra comunidad virtual, saludar al director Cristian Moncada, del Proleto de las Salles, bienvenido Cristian, hace mucho tiempo que no nos vemos, también saludar a Erika Inostrosa, que también fue durante mucho tiempo una colega de trabajo en nuestra propia universidad, y a Patricio, a Yorca, así que bienvenidos a esta gozada de la filosofía desde nuestros estudiantes. Vamos con el primer lugar. El primer lugar, bueno, disculpen, el segundo lugar tiene certificado, diploma de participación, y la gift card de 50.000 pesos también, para seguir nutriendo el espíritu y la estructura cognitiva, diría nuestra querida Erika Inostrosa, ¿cierto? También el alma y la estructura cognitiva de nuestros estudiantes para seguir pensando y actuando coherente con los principios filosóficos. El primer lugar, también es tremendamente interesante, cómo comprender la realidad desde Aristóteles y Kant, a filósofos clásicos, macizos, macotudos, como diríamos el lenguaje más coloquial. Vamos a dejar al profesor Claudio, que nos presente al ensayo ganador, y su estudiante Javier Alagos. Claudio. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que están presentes en esta ceremonia. Agradecer primero la instancia que da la universidad de poder hacer este concurso de ensayos de filosofía, que realmente es una oportunidad para difundir la filosofía en los colegios, y me imagino que fueron muchos los ensayos que llegaron. También quiero felicitar a la alumna Florencia, Bernadita, May, Lilian, por su trabajo. Ya haremos algunos comentarios sobre lo que han escrito, y también a la profesora Karine y al profesor Felipe por este trabajo que han realizado. Así que, muy felicitaciones por el trabajo que han hecho, y les dejo entonces, para que pueda comentar su ensayo, a Javier Alagos, alumna de tercero medio del Colegio Lasalle de Temuco, quien ha tenido esta tarea y esta inquietud, curiosidad y aventura de poder escribir un ensayo relacionado con la filosofía, y sobre todo darse el tiempo de pensar, que es lo fundamental, yo creo, en este sentido, de poder darse tiempo, pensar y expresar una idea. Así que, los dejo entonces con Javier Alago, alumna de tercero medio. Muchas gracias, profesor. Tal como dice, yo mi nombre es Javier Alago, voy en tercero medio en el Colegio Lasalle, y voy a hablar un poco de lo que se trata mi ensayo, hablar de los puntos claves, parafrasear algunas cosas, y citar también algunas partes claves del ensayo. El ensayo tiene como título La comprensión de la realidad de los demás desde Aristóteles y Kant, y el tema principal del ensayo es la empatía. En base a ese concepto se va desarrollando. En primer lugar, lo que hago es definir de alguna forma coloquial lo que es la empatía, que se suele definir como ponerse en el lugar del otro, ejemplificando también lo que esto significa. Y voy a leer la primera introducción del ensayo, luego de definir de esa forma lo que es la empatía. Y dice, En el siguiente ensayo, por tanto, daremos cuenta de cómo desde la filosofía de Aristóteles, por medio de su propuesta filosófica sobre las virtudes, y la búsqueda de la felicidad, y de Immanuel Kant, a través de su filosofía de la realidad, y el reconocimiento de la dignidad ajena, podemos argumentar que los seres humanos somos capaces de comprender la existencia de los demás y sus necesidades. Y de esa forma desarrollar la empatía, entendiendo la realidad del otro sin necesariamente vivirla, y a partir de ahí prestar ayuda según sea necesario. Entonces, en primer lugar, menciono que los seres humanos, no podemos negar que somos seres sociales, ya que interactuamos con las personas todos los días. Ahí es donde cito a Aristóteles, quien dice que el ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar, es o es mal humano o más que humano. Entonces, luego de definir que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, y nos relacionamos siempre con las personas, doy a entender que estas interacciones que realizamos son hechas en la realidad. Y a partir de eso, definir un poco lo que es la realidad y de qué se trata este concepto, para a partir de ahí poder entender lo que es la realidad de los demás. Al definir la realidad, se mezclan mucho los conceptos de, bueno, realidad, conocimiento, y sobre todo el concepto de la percepción. Para poder concluir, al final, que la realidad tiene que ver con la percepción, porque yo percibo algo de una manera distinta, y cada persona lo va a percibir de una manera distinta, de acuerdo a su contexto. Por lo tanto, la realidad puede ser algo subjetivo para todas las personas, y es distinto para cada uno. Bueno, voy a citar otra parte de mi ensayo. Dice, en nuestro contexto actual y en la situación de pandemia, notamos que nuestra realidad es muy distinta como era hace unos meses. Una realidad basada en interacciones principalmente de manera virtual a través de un dispositivo electrónico. Podemos darnos cuenta de que la presencia de los sentidos con los que percibimos también cambia. Al hablar en una videollamada, no podemos mantener contacto físico con el otro, ni reconocer a alguien por el olor de su perfume. Por ejemplo, ejemplificando el sentido del olfato. Entonces, la realidad se relaciona con la percepción, es distinta para cada uno de nosotros, y depende del contexto, y la podemos entender a partir de nuestros sentidos. El conocimiento, en tanto, es el aprendizaje que se obtiene día a día mediante la experiencia, o bien antecediendo a ella. Entonces, posterior a eso, introduzco lo que tiene que ver con Aristóteles, donde él afirma que las acciones tienden al bien. Voy a leer otro párrafo, dice, en esta realidad en la que vivimos y no podemos negar, los seres humanos realizamos estas acciones, las cuales suponen un objetivo que sea bueno y aporte de manera positiva. En el primer capítulo de la ética nicómaco, Aristóteles afirma que nuestras acciones tienden al bien. Cualquier arte y cualquier doctrina, y asimismo toda acción y elección, parece que algún bien es enderezada. Quiere decir que las personas, al desarrollarnos y vivir con otros, pretendemos, consciente e inconscientemente, hacer las cosas bien y que éstas hagan un bien, a nosotros mismos o a la sociedad en sí. Entonces, a partir de eso, donde desarrollo la idea de que los seres humanos realizamos acciones que tienden al bien, y a partir de eso, también todo lo que tiene que ver con las virtudes, que se define, según él mismo, es una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio con relación a nosotros, definido por la razón tal y cómo lo haría un ser humano sensato. A partir de ello, también introduzco el concepto del justo medio, y lo que doy a entender de alguna manera es que todas nuestras acciones tienden al bien, y siendo este el resultado de la búsqueda de la felicidad en cada individuo, actuando a partir de las virtudes, como un justo medio a partir de dos extremos. Introduzco ahí también el concepto de la felicidad, y doy a entender que la felicidad se puede obtener en la medida de que nosotros actuemos a partir de esas virtudes, y actuemos accionando hacia el bien. Entonces, entendiendo que somos seres sociales, que interactuamos en la realidad que es diversa, y que realizamos acciones que tienden al bien, introduzco ahí ya lo que tiene que ver con Immanuel Kant, y lo que dice de que las personas no podemos tratar a los demás como un medio, sino como un fin en sí mismo. Voy a citar otra parte de mi ensayo. ¿Cómo podemos desarrollar la empatía y ponernos en el lugar del otro a partir de esas acciones? Immanuel Kant, filósofo alemán de la Ilustración, plantea en su obra Fundamentación para una metafísica de las costumbres, cada cual debe tratarse a sí mismo y a los demás, nunca simplemente como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Sin embargo, lo que constituye la única condición bajo la cual puede algo ser un fin en sí mismo, no posee simplemente un valor relativo, o sea un precio, sino un valor intrínseco, la dignidad. Posteriormente, Kant también menciona los conceptos de tener precio y tener dignidad, donde en el reino de los fines todo tiene un precio y una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Entonces, yo digo ahí, podría entonces definirse la dignidad precisamente como aquello que nos hace no tener un precio, aquel valor que tenemos debido a que somos únicos y no podemos ser reemplazables. Y ahí uno a ambas cosas, porque, coloco, la condición de ser dignos nos hace ser un fin en sí mismo. Si tenemos un precio, un equivalente, entonces podemos ser un medio. Luego de todo esto, introduzco el concepto de la empatía ya relacionado a lo que tiene que ver con la realidad de nosotros y nosotras aquí, y principalmente me centro en el acontecer nacional desde el año pasado hasta la fecha, y lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus también, cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Voy a citar otra parte de mi ensayo, aquí dice, aplicado al cuestionamiento actual a la institucionalidad en Chile, principalmente a la clase política, y doy un ejemplo de justo medio y de cómo lograr este equilibrio entre nuestras acciones. Por ejemplo, si una persona de escasos recursos y que vive en una población vulnerable demanda un mejor salario y condiciones laborales, un extremo sería la indiferencia y no prestar atención a lo que esa persona está solicitando, mientras que el otro extremo sería tratar de vivir exactamente lo mismo que está viviendo la persona. Justamente el justo medio ahí sería tratar de entender esta realidad y a partir de eso poder actuar. Por último, ya también aplicado al contexto actual, cito también a Adela Cortina, en su obra Ética Mínima, donde dice, a la altura de nuestro tiempo, la base de la cultura que se va extendiendo de forma imparable, hasta el punto de poder considerarse como sustento universal para legitimar y deslegitimar instituciones nacionales e internacionales, es el reconocimiento de la dignidad del hombre y sus derechos. Es clara la referencia Kant en esa obra, reforzando desde una mirada muchísimo más actual, la idea de nuestra existencia como un fin, como el sustento de una sociedad que actualmente suele cuestionar la institucionalidad, porque justamente es ella quien ha demostrado a través de sus personas que utiliza muchas veces a las personas como un medio y no como un fin en sí mismo. Y para ir finalizando voy a leer el último párrafo de mi ensayo que dice así, podemos concluir entonces que ponerse en el lugar del otro no es realmente a lo que como seres virtuosos deberíamos optar a alcanzar, sino más bien entender la realidad de los demás, una realidad diversa, llena de cambios y adaptaciones. Me parece que como seres humanos si queremos llegar a experimentar la felicidad, debemos esforzarnos día a día en entender la realidad ajena, que significa reflexionar sobre nuestras acciones, buscando el equilibrio en ellas. Asimismo, cuestionar los tratos que recibimos y así determinar cuando alguien nos ve como un medio y hacérselo ver. Entender que la indiferencia es un extremo y vivir en un mundo lleno de indiferencia es vivir en un mundo de extremos y por lo tanto un mundo no feliz. Somos seres humanos racionales, capaces de encontrar el justo medio en la mayor parte de nuestras vidas y como somos capaces en nuestra responsabilidad ponerlo en práctica para que el valor de la dignidad esté siempre presente. Eso es la empatía, lo que buscamos es el entonces poder comprender la realidad de la otra persona. Agradecemos a Javiera la estructura argumentativa en base a dos grandes filósofos clásicos como Aristóteles y Kant. Luego, la utilización de una filósofa contemporánea, una de las bioticistas y éticas y bioticistas más importantes como Adela Cortina y la aplicación de esos principios filosóficos como clave de lectura, interpretación y análisis de las problemáticas contemporáneas han hecho justamente que este sea el ensayo ganador. como premio tenemos el diploma de participación y una gift card de 100 mil pesos para también compra de libros en la librería que leo. Los premios lo hemos conversado con los profesores, los vamos a hacer llegar por la certificado por correo electrónico y la gift card lo vamos a hacer llegar a los respectivos domicilios que nos dieron los profesores. felicitar es un orgullo es una satisfacción es una gozada intelectual escuchar a nuestros estudiantes con estos conceptos con estos autores haciendo lecturas. Es el momento entonces y quiero invitar a Karina quiero invitar a Felipe y a Claudio a que podamos compartir qué les dice qué nos resuena qué ecos les dice estos pensamientos de nuestros estudiantes. Abre su micrófono nomás lo hacemos en orden. Quisiera hacer un breve comentario la verdad es que es bastante interesante porque nosotros en el colegio Eliaona hace dos semanas precisamente en el marco del Día Mundial de la Filosofía el día jueves 19 hicimos una jornada una semana de la filosofía con tres conversadores uno sobre decolonialidad cierto otro sobre el día jueves fue sobre ética antigua específicamente lo estoico y cómo lo estoico nos ayudan a comprender la actualidad compleja que estamos viviendo y uno sobre cine y filosofía el día viernes y en esos tres conversatorios se tocaron los temas que precisamente están abordando nuestras estudiantes es decir sirve como termómetro porque en el conversatorio sobre el giro decolonial de la filosofía como propuesta epistemológica surgió la problemática de género de los estudiantes surgió como una problemática de reflexión espontánea y es precisamente lo que abordaron las estudiantes ya en Rancagua también surgió el adultocentrismo un tema que estamos recién conociendo se puede decir en la sociedad pero esta idea de adultocentrismo de mirar la subjetividad de la infancia de otra manera y que también es el trabajo cierto el nervio del trabajo del estudiante Lilian que estaba muy preocupada sobre cómo la filosofía nos puede otorgar herramientas dar herramientas para cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de la infancia de las relaciones en la familia el adultocentrismo las relaciones de género etcétera y por último el tema de la empatía que también está presente en el ensayo ganador que surge también de reflexiones que 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 nosotros muchas veces olvidamos es decir olvidamos desde la academia y nos centramos en cosas muy abstractas lo cual está bien pero no aterrizamos la la filosofía y la filosofía puede precisamente hablar sobre la empatía sobre la relación con el otro sobre cómo nos podemos relacionarnos sobre cómo podemos vivir cómo podemos organizarnos y cómo en definitiva podemos vivir con la alteridad en un marco de una comunidad política ampliada y y donde reine la concordia así que eso como que esto sirve como un termómetro ¿no es cierto? en Rancagua en Temuco en Pucón y quizá en todas las partes de nuestro de nuestro país los jóvenes están teniendo los mismos temas las mismas sensibilidades así que así que eso felicitaciones nuevamente a todos y gracias por la instancia Karina sí mira yo he quedado con varias reflexiones creo que estamos frente a una necesidad necesaria de bajar a la filosofía del Olimpo desde lo exclusivo desde lo esotérico del quehacer filosófico con estos macros resguardos de lo inalcanzable al al quehacer cotidiano creo que una propuesta muy innovadora el hecho de traer al día a día la filosofía no sólo para quienes nos interesamos en estas grandes reflexiones con respecto al sujeto o a la sociedad creo que desde ahí ese rescate lo encuentro sumamente potente no sé si puedo preguntarle algo a Lilian Lilian tú sientes de esta bajada de este llevar al hogar creo que hablamos de lo intrafamiliar siempre desde la violencia que nos encuentro súper castigador pero tú hablas desde la filosofía lo intrafamiliar la educación intrafamiliar llevarla a esa a esa esfera sientes tú que la necesidad mayor de instrumentalización del quehacer filosófico está en los adultos o en los niños y en los adolescentes ¿dónde crees tú que hay más necesidad de entregar herramientas? disculpe pero aquí me ahora sí disculpe siento que en ambos que la filosofía está abierta para para todas y todos y no hay un rango de datos abierta para todos o sea si yo digo que la filosofía va para los adultos evidentemente va a ir para el proceso de aprendizaje de los niños y que lo tomen ambos va a ser más rápido vamos a tener mayores beneficios creo que a corto a corto plazo y desde el otro camino que presentaba que presentaba Javiera creo que de una de una estructura lineal bastante estricta en su en su reflexión ¿sientes tú Javiera que está este contexto de socialización virtual nos puede llevar a quebrantar nuestro sentido de realidad y cómo si es así cómo tú restablecerías o qué herramientas entregarías para quienes puedan ver fragmentado su sentido de realidad que lo va a alejar del bien como tú lo señalabas ¿se refiere como a una realidad diferente? ¿a qué se refiere con fragmentarla? cuando las personas pueden perder el sentido de realidad en esa conexión intensa de lo virtual y perder ese contacto con el ejemplo que tú dabas de reconocer a una persona por el olor o su forma de caminar por ejemplo a veces podemos escuchar los pasos de alguien y reconocemos rápidamente quién puede hacer o podemos tener una intuición de ello entonces si esta lejanía de esa socialización o convivencia estar solo en un marco virtual ¿nos puede llevar a perder el sentido de realidad? Sí yo creo que de todas maneras porque sobre todo en este tiempo se ha visto mucho más cercano que antes igual lo era pero cercano sobre todo en los jóvenes por ejemplo el conversar por chat y no saber lo que está sintiendo la otra persona no poder verle la cara o no poder ver de la forma en la que está reaccionando cuando yo le estoy diciendo algo entonces de esa forma uno igual se puede ir imaginando lo que le está pasando a la otra persona pero se va alejando mucho más de lo que quisiera antes cuando uno podía conversar cara a cara con el otro yo creo que sí yo también concuerdo contigo y a partir de eso a partir de eso creo que el tema de la virtualidad de alguna forma hay que ir buscando los espacios que nos permitan no ir perdiendo eso esto mismo de poder vernos las caras mientras estamos conversando es muy distinto que solamente llamarse o que escribirse solamente por chat ayuda mucho también si bien no vamos a poder abrazar a la otra persona para contenerla o lo mismo de de repente sentir a la otra persona de una forma más física estos espacios ayudan mucho más a no perder tanto la realidad como la era antes una nueva forma de socialización gracias Javier gracias Claudio que te ha sugerido que te ha provocado las ideas fuerzas de nuestras estudiantes bueno yo voy a hacer un pequeño comentario de los distintos ensayos que fueron presentados en el caso de la presentación de Florencia Bernadita y May me pareció súper interesante este concepto de corporalidad primero porque finalmente nosotros nos enfrentamos a la realidad desde nuestra corporalidad de hecho hay filósofos como Foucault decían todo es cuerpo y desde ahí está lo que nosotros somos y leemos pero me pareció muy interesante decir cómo finalmente si la corporalidad puede ser una limitancia en este mismo momento ustedes me están viendo a mí están viendo una parte mía pero no me conocen nada más allá de eso entonces uno se enfrenta a eso pero si a eso le agregamos un estereotipo hace mucho más difícil como decían las niñas a entender y salir de esa limitancia finalmente cuando me encuentro con la otra persona entonces eso me parece una idea que es muy fundamental de decir la importancia de la corporalidad pero cómo el estereotipo muchas veces nos puede generar una barrera frente al comprender al otro entonces ahí también yo agregaría la idea de las distintas dimensiones que nosotros tenemos como personas y eso a nosotros nos lleva entonces a poder mostrar que somos más allá de un cuerpo más allá de un estereotipo que puede ser que si alguien tiene el pelo largo si rubio si es bajo incluso desde el color de nuestra piel entonces eso podría entender sobre todo en los procesos migratorios que nosotros estamos viviendo como país hace un gran tiempo atrás pero que se han se han acrecentado quizás en los últimos años de entender de que no porque una persona tenga un color de piel diferente al mío yo inmediatamente voy a poner un prejuicio y una barrera y lo primero que tengo que hacer es conocer a la persona entonces me pareció interesante la reflexión que hacían en el caso de Lilian esto de la filosofía de lo cotidiano que yo creo que es como lo que uno pretende yo tenía un profesor en la media el profesor Eduardo Klein que él siempre decía que la filosofía es para hacer mejor el día a día no tenía otra gran pretensión yo entiendo la importancia también que tiene la academia filosófica para poder reflexionar discutir temas generar reflexión que eso es muy necesario pero también está la otra parte que decía Lilian que quizás llegar la filosofía a la casa también es fundamental para el desarrollo crítico y no quedarse con lo que nos dicen y para hacer eso nosotros lo podemos aplicar yo creo que en los diálogos cotidianos que tenemos si bien hoy en día eso está muy reducido por el tema de la pandemia pero yo que no soy de Temuco soy de una pequeña ciudad que se llama Nueva Imperial que es chiquitísima entonces ahí yo soy el encargado de salir a comprar las distintas cosas y ahí lo que decía la Lilian claro uno con el caballero que vende los tomates a veces conversa las distintas realidades que están sucediendo y desde ahí se está haciendo una reflexión y es como lo fundamental finalmente de nosotros como hacer la filosofía que viva en la calle que también vive en la academia que vive en los colegios por eso que decía Lilian yo lo encontré muy bueno de decir bueno hagámoslo en el día a día en nuestras casas pensemos reflexionemos para que no simplemente nos quedemos con lo que nos dicen y bueno el último comentario de lo de Javiera después yo voy a comentar un poco cómo fue el proceso pero me parece fundamental esta idea que ella propone de que los seres humanos somos capaces de ponerse en la realidad del otro pero ahí está esa distinción que se hace de no como ese concepto empático que yo puedo decir bueno tengo que poner en la realidad del otro pero ponerse en la realidad del otro es imposible porque yo no puedo es imposible que yo sienta lo que el otro siente que viva lo que el otro vive porque todos tenemos distintas historias pero lo que sí es posible de yo poder comprender al otro de hacer ese ejercicio de no simplemente y conectado con lo que decían las niñas primero quedarme con el estereotipo y como decía Lillian pensar y finalmente así yo puedo entender la realidad del otro porque esa socialidad que nosotros tenemos no la podemos negar como decía la profesora Karina esta socialidad está cambiando estamos en una pantalla no sabemos cuánto va a durar esto o que si finalmente el mundo ha cambiado de una manera tan radical que pareciera ser que nuestras relaciones van a ser muy distintas de acá en adelante pero lo que no podemos perder entonces esa capacidad y lo que han hecho ustedes los ensayos de pensar de reflexionar de tratar de entender la realidad desde lo simple a lo complejo desde el día a día hasta un ensayo hasta el artículo académico se deja ver más si algo complejo así que eso esos son mis comentarios y vuelvo a a dar las felicitaciones y un agrado escucharlo escuchar a los estudiantes de este nivel de filosofía ojalá uno no haya sido tan capo de filosofía cuando estudiaste eso gracias gracias Claudio quiero aprovechar el momento para preguntarle a nuestra becana Sandra y luego a Fernando ¿qué les ha parecido? ¿qué resonancia? ¿qué interpelaciones les generan estas ideas que han expuesto nuestras estudiantes en sus trabajos? Sandra ¿qué les ha parecido? ¿o Fernando? ¿estátega Sandra? parece que quedó congelada nuestra becana de actividad por la potencia de las ideas bueno antes de hacer algún comentario también hacer un reconocimiento a la pasión de los profesores de filosofía que están trabajando en colegios sabemos que no es fácil el mismo Claudio decía ojalá hubiésemos tenido esa capacidad nosotros cuando fuimos alumnos de filosofía en mi caso específico no fue precisamente las clases de filosofía en el colegio lo que los que me motivaron a optar por la carrera siempre hago el mismo comentario que yo estudiaba ingeniería de dos años me di cuenta que la plata estaba en educación así que me cambié la filosofía la verdad es que fueron otras motivaciones las que me llevaron a optar por la carrera la posibilidad de ver aquí a profesor Moncada quien en algún momento fue nos ayudó ¿te acuerdas José Tomás en estos primeros escarceos con la carrera y como en los focus group el año 2017 cuando estábamos pensando recién la carrera reencontrarme por ahí con un amigo de los 90 José Torres colega y amigo de filosofía de la UD Conce también a ver me quedo dando vuelta una cosa esto de que la filosofía es elitista esto como que está alejada muchas veces se puede llegar a ser una profecía autocumplida muchas veces nos creemos parte de un olimpio que la verdad es que no es tal nos creemos parte de una élite intelectual que de una otra manera no es tal y nos olvidamos un poco de la humildad socrática cierto que nos enseñó el maestro desde el inicio cuando tendemos un poco a banalizar el pensamiento que no es filosófico cierto o de una otra manera también no sé si a ustedes les pasó los que estudian filosofía y que cuando uno es de filosofía siempre se espera que nuestra respuesta sea algo así como profunda cierto muy compleja a tú que estudiaste filosofía es la libertad chuta y uno tiene que echar mano a todo su bagaje para dar una respuesta que sea un poco coherente pero lo que nos ha ido demostrando cierto yo diría la experiencia por lo que relataba José Tomá de que la filosofía han tratado de sacarla muchas veces cierto muchas veces no tan solo desde ya que citaba al maestro no tan solo desde la pena capital a Sócrates sino que muchas veces la filosofía ha sido tratada de ser eliminada la pregunta es por qué la pregunta es por qué entonces ahí cuando a Deleuze le preguntan ¿y qué es la filosofía? ¿para qué sirve? dice la filosofía no sirve para nada no es útil al poder no es útil al Estado entonces incluso dice no es útil a la Iglesia la filosofía lo que intenta es tratar de demostrar la bajeza del pensamiento ¿sí? o sea hacer ver incoherencias quizás discogesivas errores en los argumentos tampoco reducir la filosofía a una mera filosofía del lenguaje nos damos cuenta en el diálogo en la conversación habitual hay una necesidad de profundización y muchas veces la filosofía quizás debiéramos hacernos cargo de este lenguaje críptico que yo por lo menos le dedico a los alumnos de la carrera y en general a los alumnos que uno ha tenido y no hay una intencionalidad de hacer más difícil lo que es difícil una tensión sobre el lenguaje para precisamente tratar de extraer lo máximo posible del concepto y que sea capaz de abarcar lo máximo posible al margen del tema de las traducciones de los filósofos alemanes que también ha hecho un poco poner una barrera respecto al acceso a su conocimiento y a profundizar lo que son sus propuestas filosóficas y creo que no tenemos que tener esta mirada nosotros mismos tan autorreferente respecto de que la filosofía está en una élite es cierto que como decía mi profesor Edison Arias Arcos la filosofía nunca ha sido pasión de multitudes esto lo comprobamos nosotros cuando revisamos las mayas revisamos los programas de todas las universidades de Chile antes de proponer la nuestra donde la media son 10 15 excepto obviamente la universidad de Chile que es la que tiene el ingreso más alto pero incluso la PUC la misma de Conce la Católica de Concepción nosotros ingresaron acá el primer semestre ingresaron 12 por distintos motivos continúan solamente 10 en general la filosofía cuando fue excluida de la educación técnico profesional cuando fue excluida de la educación artística lo que logró la reprofiche fue reinsertarla lamentablemente con esto que ocurrió entre el año pasado y este año no se ha podido concretar pero nos damos cuenta de la necesidad de la filosofía nosotros tenemos fíjense que varios interesados como como ingreso especial alumnos que han sido formados en la misma universidad histórica como técnicos entraron a alguna carrera técnica y ahora han manifestado interés me han preguntado yo me comunico con ellos cuando me consultan entonces uno dice bueno ¿qué pasó ahí? o otros que entraron a la historia porque no existía filosofía o entraron a la lenguaje porque no existía filosofía no hay una demanda exhaustiva no hay una demanda tan profunda si hay interés profundo por acercarnos a esta disciplina nos llevan a la reflexión en este tiempo de pandemia hemos reflexionado sin duda en la soledad de la conciencia nos hemos encontrado con nosotros hemos cierto revisado lo que lo que ha sido nuestra propia vida quizá un poco lo que decía Jasper esta situación es límite estamos en una situación límite lo que hace que seriamente nos repensemos no tan solo en la parte didáctica de la filosofía en donde yo sigo siendo el mismo fome de la clase positiva con la diferencia que ahora lo hago a través de la cámara pero también repensarnos cierto otro tipo de práctica lleven a una reflexión mucho más biológica y por eso yo anoté por ahí en la presentación de Javiera o perdón de Lilian que había sido una invitación cierto al reconocimiento a la alteridad más allá del término no empatía pero cierto el reconocimiento el ver al otro también como un legítimo otro y eso es labor muchas veces de la filosofía la ética por cierto que de muchas herramientas para poder realizar esta reflexión pero con gran sorpresa me encuentro cierto que están trabajando en tercero medio no tan solo con lo que el programa dice yo creo que en eso hemos sido buenos para evadir cuando fuimos profesores en ciencias media que el programa es un referente pero en la práctica más bien hacemos en el buen sentido la palabra la que nosotros queremos en el buen sentido lo digo ojo rector aquí no lo tome a mal sino que trabajamos con aquello que creemos que es relevante y los programas nos constriñen muchas veces los programas son un molde pero que la filosofía nos cuesta más mantenernos atados a esos moldes y yo creo que uno de los grandes logros es precisamente retomar la filosofía en sentido puro y a secas digamos esta nueva implementación que viene en la enseñanza media y no porque la psicología no sea importante pero nosotros no estamos preparados para hacer psicología podemos enseñar conceptos la mayoría optamos más bien por el psicoanálisis porque es un poco más un poco más como decirlo provocante pero en general la filosofía es nuestro terreno y eso es lo que tenemos que recuperar en ese sentido uno queda muy satisfecho de que como alguien lo dijo por ahí parece que fue José Tomás tenemos mucho mucho futuro la filosofía y ese futuro se va labrando en lo que hacen los profesores en la enseñanza media yo trabajé hasta el 2007 en colegios también antes de optar por el tema de la academia digamos de la docencia más que nada por lo tanto sé lo que significa motivar sé lo que significa interesar a los alumnos y lograr finalmente el resultado como lo que ustedes han mostrado hoy día eso gracias gracias Fernando voy a aprovechar ahora que se volvió a conectar Sandra recién tuvimos un problema de conexión con la parece con internet y preguntarle Sandra es doctora en teología ¿qué le dice a una doctora en teología estas reflexiones que hemos escuchado de las estudiantes en su trabajo? yo estuve fascinada escuchando a a Lilian a Javiera a May a Bernardita y a Florencia la verdad es que esa afirmación de que a pesar de que digan lo que digan y lo diga quien lo diga que la filosofía es absolutamente indispensable para el desarrollo de la persona una afirmación de Lilian es tan cierta tan profunda y y me alegra que tengan esa convicción ¿no? yo bueno históricamente la filosofía y la teología han estado siempre emparentadas ¿no? son primas hermanas hermanas diría yo más bien más que primas tratar de escudriñar digamos los rincones de la vida profundamente con con cariño con respeto con seriedad yo eso es lo que vi con con tanta profundidad entonces a mí la verdad es que me interpela incluso pensar de qué manera puede también la teología ser dicha ser dicha ser puesta el lenguaje por jóvenes como ustedes ¿no? ¿no? da gusto escuchar no solo no solo que ustedes conozcan a ciertas personalidades de la tradición del pensamiento filosófico que ya es harto ¿no? y ahí el acompañamiento tutorial de las y los profesores la dedicación de ellos se nota por todas partes eso es muy necesario ¿no? la memoria es siempre necesaria para el despliegue de cualquier conocimiento conocer las tradiciones de pensamiento pero que ustedes se atrevan a decir cosas partiendo de esa base a decir cosas que acontecen hoy día que le acontecen a ustedes mirar la realidad actual y decirla en sus propias categorías me quedaron ganas de tal vez hacer un ejercicio semejante con la teología con jóvenes de nuestra región así que les agradezco a ustedes porque la verdad es que ha valido mucho la pena este concurso por el solo hecho de recibir sus ensayos muchas gracias Sandra vamos al último bloque de este encuentro de premiación y queremos que los profesores Karina Felipe y Claudio nos compartan brevemente sus trabajos en el campo de la filosofía qué hacen cómo lo hacen brevemente para después terminar con la experiencia de los estudiantes Karina bueno bueno como yo señalaba nosotros trabajamos la verdad es que formamos este espacio para poder abrirnos a una academia de filosofía tuvimos durante mucho tiempo también filosofía para niños en nuestro colegio con alumnos desde tercero básico hasta quinto básico y ya luego se abrió este espacio de la academia por tanto las niñas que hoy día ustedes conocieron vienen con con la experiencia previa también de filosofía para niños y en la enseñanza media nosotros trabajamos bueno somos dos profesoras de filosofía entre tercero y cuarto vamos ajustados también de forma anecdótica también al programa vamos también forjando nuestra propia nuestra propia impronta en esta en esta hermosa asignatura que nos permite ciertas flexibilidades y que dentro de esa flexibilidad podemos ir dando un toque también a la filosofía trabajamos mucho con la producción escrita trabajamos en la alineación también con historia con ciencia en un trabajo interdisciplinario bastante activo y eso nos proporciona también darle otra vida a la asignatura pero nuestro colegio tiene esa esa ocupación de que la filosofía se mantenga viva se mantenga activa con los más pequeños y con los más grandes también excelente muchas gracias carina felipe bueno hablar un poquito del colegio el colegio liabona es un sistema es un sistema educativo es una fundación fundación educar para la vida tiene un proyecto de formación integral y somos cuatro colegios la casa matriz por así decirlo están en santiago en gran avenida hay un colegio también en la florida y uno en la región de Valparaíso en la comuna de Belloto Quilpue y este que trabajo yo el colegio liabona Pucón por lo tanto tenemos un departamento de filosofía y ya hace más de 15 años este departamento el colegio viene trabajando lo que se llama los congresos de filosofía donde nos reunimos los cuatro colegios y todos los estudiantes van los que eligen tienen el electivo de filosofía y participan en ese congreso con ponencia con presentaciones con invitados externos el año pasado no, el año pasado sí antes pasado no me acuerdo estuvo invitada la ¿cómo se llama? estuvo invitada una profesora de Santiago ya que lamentablemente no no pudo no pudo acudir pero doctores también en filosofía escritores entonces la verdad es que la idea es siempre vincular al colegio con con experiencias de otro tipo salir un poco del aula como abordábamos nosotros decíamos y la verdad es que ha dado ha dado fruto hay estudiantes incluso que se han formado en nuestro colegio y han optado por la carrera de de licenciatura pedagogía en filosofía en la región de Valparaíso tenemos un programa de filosofía para niños también de prekínder a sexto básico hace más también de 15 años y con alto y bajo pero que se armó ahí a pulso me comentaban los colegas que ya llevan años acá donde se tomó un poquito de Waldorf de Lippmann ¿cierto? se armó un programa ahí que la verdad es que que ya es patrimonio del departamento de filosofía así que ahí se pelea ese espacio con los más chiquititos yo creo que hay que apuntar hacia allá hacia el trabajo con los más chicos con la infancia la vinculación de la de la comunidad educativa con el resto de la comunidad como decía Karina el trabajo interdisciplinario que para mí es una obsesión yo realmente a manera personal una de mis obsesiones es trabajar con los demás con las demás asignaturas que los estudiantes no vean estas cosas estancas ¿cierto? estas disciplinas como ya estamos en historia después en matemáticas y después en filosofía y no hay conexión entre ellas porque la realidad es compleja y la realidad se puede aprender de manera compleja interdisciplinaria y y eso me ha llevado también a elaborar mis clases a a elaborar material a hacer instancias donde ocupo otros recursos el cine por ejemplo las películas hicimos una jornada sobre anime que yo no soy experto en el área pero invité a alguien experto en el área de anime y la verdad es que hay temas filosóficos que se pueden tocar desde el anime desde la animación desde el cine desde el arte desde la música y por supuesto y aquí me sumo a las palabras de Sandra desde la teología la fe y la razón no no van de la mano van de la mano ¿cierto? siempre me acuerdo de la encíclica de Benécto XVI Caritas Inveritate cuando hablaba sobre eso lo mismo Juan Pablo II Fides et Ratio donde hablaba sobre la importancia de entender qué fe y razón pueden ir de la mano que la teología no se pelea con la filosofía y y que hay un espacio también para la teología en nuestros jóvenes ¿por qué no? así que eso es como la experiencia que les puedo contar del colegio Leado en Apucón Muchas gracias Felipe Claudio ¿cuál es tu experiencia de trabajo en filosofía? Bueno yo tengo una experiencia un poco distinta quizás a mis colegas ya que yo este es el primer año que trabajo en el colegio La Salle de Temuco yo siempre en mi séptimo año trabajando como profesor y siempre he tratado de fomentar el conocimiento la filosofía en los distintos lugares que he trabajado he participado haciendo clases en tercero y cuarto medio con el activo de problemas del conocimiento nos hemos metido en las ferias científicas que hacen los colegios para tener un espacio también de la filosofía como reflexión también he trabajado con alumnos de quinto básico donde el año pasado me acuerdo que hicimos una exposición de maquetas donde ellos expresaban su visión del mundo que fue muy interesante y también en alguna ocasión participé junto a unos estudiantes en un concurso de debate de la Universidad de la Universidad de Valparaíso donde llegamos a la final pero bueno lamentablemente ahí obtuvimos el segundo lugar pero grandes conocimientos para los estudiantes y una gran experiencia y este año estoy haciendo clase en tercero medio de filosofía en cuarto medio es el profesor Mauricio Riffo quien está presente acá también y debo decir que este año obviamente ha sido muy difícil poder hacer muchas cosas por eso cuando llega esta invitación de parte del rector donde me reenvía este afiche yo traté inmediatamente de poder motivar a los estudiantes y gratamente hubo un grupo que se motivó y finalmente Javier fue la que pudo entregar un ensayo entonces para mí yo creo que como decía por eso un poco distinto estoy recién estando en este colegio en una realidad muy distinta quizá lo que uno esperaba pero sí también siento ese respaldo de parte de la autoridad de esa libertad de poder uno expresar el conocimiento de respetar la forma en cómo lo hace uno que eso también es fundamental de sentir en una institución más allá que estar aquí presente la autoridad del colegio sino que algo súper así verdadero y por último yo creo que esa reflexión constante también se puede dar desde la teología igual soy profesor de religión y de filosofía de la Universidad Católica del Maule entonces yo creo que esa relación entre la fe y la razón es clave para que los estudiantes y para que los seres humanos en general podamos pensar tanto nuestra fe como nuestra realidad como nuestro mundo entonces yo creo que es muy interesante eso que decía la profesora Sandra así que eso les puedo comentar Gracias Claudio yo creo que podría haber una muy buena alianza de trabajo en conjunto entre Sandra y tú para conectar justamente y a lo mejor hacer una iniciativa similar en el campo teológico muchas gracias antes de terminar con los estudiantes y su experiencia quería preguntarle a los demás colegas a Patricio a Eduardo a Cristia a Erika alguna resonancia algunos ecos respecto de estas ideas contundentes serias del campo de la filosofía que han hecho nuestros estudiantes abran su micrófono y nos pueden compartir también su resonancia La verdad José Tomás sería muy aventurero hacer un discurso filosófico entre tantas personas que manejan muy bien el tema así que yo me voy a reservar a saludarles agradecer también la oportunidad de que los jóvenes tengan este espacio el escuchar no solo a Javiera que nos llena de orgullo y alegría su participación sino también a las otras chiquillas y chiquillos de los otros colegios de que el pensamiento de que el pensamiento filosófico debe estar mucho más presente en nuestro quehacer ahora cuando escuchaba también a Fernando pensaba bueno qué cosas le hacen sentido hoy día a los jóvenes para aprender y por qué el pensamiento filosófico puede ser una respuesta y la verdad es que existe un llamado a la búsqueda de la verdad muy profundo estamos en una época donde la verdad es tergiversada con una facilidad lo decía Karina también a propósito de la realidad virtual y nuestros jóvenes están tremendamente expuestos a reinterpretar de manera equivocada el mundo que les toca vivir a propósito de reflexiones o idearios o influencias políticas incluso que están a la base y que no son muchas veces tan fáciles de identificar entonces cuando ustedes chiquillos se ponen a reflexionar se ponen a cuestionar a criticar en un espacio protegido que es el aula junto con sus profesores sin duda que se van a abrir puertas de verdad de claridades que son esenciales para el mundo en el que estamos viviendo y el otro elemento que al escucharle me gustaba y me hacía sentir muy contento es la presencia de la mujer está tan en boga hablar de la mujer de la importancia de la mujer cuando desde mi lógica la mujer tiene la misma preponderancia que el hombre en todo sentido y eso es lo que tenemos que buscar en la sociedad actual y que interesante que el pensamiento filosófico está hoy día en presencia de las niñas de las jóvenes y son ellas quienes lo están manifestando le preguntaba a Javiera cuando la felicitaba le decía bueno y utilizaste alguna mujer tú conoces algunas mujeres filósofas y me nombró inmediatamente a una de sus citas que hizo en el ensayo así que me alegró mucho que ella esté ahí presente y reflexionando sobre esto así que gracias a la Universidad Católica y a todas las personas que han hecho posible esto muy muy orgulloso y agradecido gracias Cristian Erika Patricio Erika vamos contigo por favor hola buenas tardes a todos a todas también me sumo brevemente a agradecer este espacio este esperanzador espacio para para no solo construir conocimientos sino que darnos cuenta de las necesidades de nuestros jóvenes nuevamente otra vez a través de esta posibilidad de conocer sus reflexiones que es lo que hoy día están necesitando nuestros jóvenes justamente para acercar este este espacio que da la asignatura las asignaturas de filosofía en los colegios como una forma de dar cabida justamente a sus necesidades que que en el fondo implican la la posibilidad que les podemos ir dando de problematizar el mundo y buscar soluciones que es algo que no debemos perder no no solo tragar lo que lo que se nos entrega ya no simplificar sino que justamente problematizar para encontrar desde los sentipensantes finalmente no solo desde lo cognitivo sino que haciendo que esto nos resuene en el corazón para encontrar en las reflexiones soluciones que tienen que ver con con lo que el mundo hoy día vive pero que no tienen que ver solo con con el raciocinio sino que con todas estas estas oportunidades que implican bueno yo yo soy psicóloga de profesión entonces sentí cuando sacaron psicología lo sentí pero entiendo y respaldo profundamente porque yo hacía yo hacía clases ahí también y lo disfrutaba con ellos entiendo profundamente y respaldo que hay una necesidad enorme de seguir problematizando y pensando y buscando soluciones y la filosofía es un tremendo espacio para ello así que un agradecimiento enorme a a la universidad por esta cosa que veo llena de esperanza digamos para para lo que viene gracias 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 patricio buenas tardes yo quisiera solamente hacer una pequeña reflexión y y también sirva como aliciente yo soy apoderado yo soy padre a lo mejor de todas estas niñas y que está representada en mi hija Florencia yo quisiera hacer ver que ellas más allá del reconocimiento y todo eso se van felices porque su espíritu quedó satisfecho hasta su última edad porque el tema filosófico a ellas les tocó el alma ese conducto sagrado entonces quizás para ellas que están descubriendo en el fondo su verdad estas buscadoras pequeñas buscadoras están descubriendo su verdad y encontraron esa piedra filosofal se dieron cuenta que practicando los valores y que se transforman en virtudes ellas tan felices y eso es notable un agradecimiento especial a la profesora del colegio Inglés St. John del colegio mi hija Karina y a todos los profesores y a toda la gente que se entrega por enseñar y por dar herramientas para la vida y para la alegría para la felicidad del ser humano que es el último puerto que todos tenemos muchas gracias gracias Eduardo muchas gracias Paticio Eduardo aquí estoy mire básicamente agradecer la generosidad que ha tenido la universidad de abrir la escuela la facultad de filosofía para nuestros niños para nuestros alumnos permitiendo que ellos puedan reflexionar recién alguien hablaba acerca de la necesidad de complejizar los asuntos porque eso yo creo que es la llave para que nuestro músculo intelectual pueda asomarse a la conquista de estos nuevos mundos por alcanzar gracias por que a través del desarrollo del saber del conocer nuestros niños yo escuchaba recién el apoderado pueden tomar posesión de su ser y ese este espacio yo creo que ha permitido esto no solamente en los tres primeros lugares yo creo que ha sido una ventana para todos los niños que en distintas regiones participaron y agradecer por eso y felicitar a mi niña Lilian Carrasco yo soy el profesor jefe de ella y de nuevo felicitarle a ustedes por la iniciativa muchas gracias gracias muchas gracias bien vamos finalmente a la última parte comenzamos también con los estudiantes queremos terminar con los estudiantes Javiera Lilian Florencia ¿qué les implicó qué les significó para ustedes este trabajo producir un ensayo en el campo de la filosofía compártanos brevemente su experiencia ¿estamos contigo Lilian? por favor sí no hay problema fue buena la experiencia fue entretenida nunca me había tocado esta instancia el profe me dijo así como oh Lilian un concurso de filosofía y yo oye de molina y fue nuevo para mí así que obvio que estoy contenta nunca esperé sacar segundo lugar si lo hice así como patantear para ver qué salía y me fue bien al parecer así que muchas gracias de verdad por la instancia primera vez para mí esto me gustó excelente te veremos en nuestras aulas como futuras estudiantes de licenciatura en filosofía Florencia ¿qué significó para ti esta experiencia? Florencia ¿me escuchas? por favor ahí ahí fue difícil trabajar en grupos separando la academia fue aprendizaje trabajo de equipo sí fue emocionante saber que nos aceptaron porque en verdad no teníamos mucha fe en que nuestro ensayo fuera suficientemente bueno pero me gusta mucho trabajar en grupo y en general la academia nos agrada hacer ensayos más si son temas que nosotros podemos elegir y también yo quería agradecer a mi profesora porque ella nos dio mucho apoyo y muchas fuentes y mucho ánimo y esperanza sí gracias el camino del discipulado también es tremendamente formativo cuando se trabaja en conjunto y el aprendizaje colaborativo aprendizaje entre pares fabuloso javiera javiera tu experiencia que te implicó que te significó que te exigió la elaboración del ensayo fue desafiante fue entretenido y y bien desafiante porque obviamente tuve que leer ahí tuve que pensar varias veces lo que quería decir la forma en la que lo quería decir esto surgió a partir de la misma asignatura y después de una clase el afiche quédense los que le interesan y a partir de eso fue surgiendo y yo al principio no tenía como la intención de participar y después fue surgiendo esto partió a partir de un ensayo que ya habíamos hecho en la asignatura que era sobre realidad y conocimiento y ahí el profesor me sugirió que en el fondo expandiera ese ensayo y le diera el contenido y lo que yo quería decir en el fondo así que no fue entretenido aparte que 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 el primer año también que tengo la asignatura de filosofía entonces fue como algo muy nuevo en realidad y y una sorpresa obviamente el resultado y todo lo que vino después pero el proceso fue fue súper nuevo sobre todo Oka muchas gracias May ¿cómo fue tu experiencia? la verdad nosotros ya habíamos hablado ha hecho un ensayo sobre corporalidad pero visto desde Merleau-Ponty entonces ahora le vimos como una mirada más sobre la expresión de género y era como mucho más actual entonces como que igual fue como súper complejo definir como los conceptos o la reflexión en sí fue muy complejo igual se notificó pero logramos pero logramos hacer algo que nos hubiera nos gustó y eso es como lo más importante también como la presión porque igual era de media el concurso entonces como que queríamos tener algo a la altura y eso pero a pesar de todo igual fue muy entretenido aprendí muchas cosas nuevas y la verdad sí volvería a participar en esto bien May muchas gracias somos la facultad de ciencia religiosa y filosofía y a mí me gusta mucho una parte de un salmo que dice que el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres alegres esperanzados como decía Erika justamente porque desde los propios estudiantes quiero también agradecer a nuestra decana porque la idea matriz de hacerlo de esta forma fue de nuestra decana Sandra que contó con mi total apoyo agradecer también a Claudia Inostrosa que también aportó mucho en la generación de cómo generar estos espacios y sobre todo porque es un espacio de diálogo es un espacio desde las ideas desde los argumentos como muy bien decían todos ustedes cada vez se hace más necesario entonces agradecer queríamos ser ordenados por los tiempos por las ocupaciones que cada uno tiene ustedes es una actividad de extensión y vínculo desde nuestra facultad de Cierta Religiosa y Filosofía desde nuestro Departamento de Filosofía agradecer nuevamente a nuestro mentor por la iniciativa Fernando Fica a nuestro director de departamento a Javier Aois agradecer también a Eduardo Fuentes a nuestros colegas que también han estado detrás de esta iniciativa y agradecer a cada uno de ustedes a profesores profesoras a quienes nos han acompañado en esta idea la idea es seguir conectados seguir haciendo trabajos en conjuntos tenemos también varias ideas de recopilar y yo me voy a contactar de manera interna con Felipe con Karina a ver si y con Claudio a ver si podemos organizar y tener por lo menos una base de datos de todos los profesores de filosofía que hay acá en la ciudad de Temuco pero también en la macro región sur hasta otra oportunidad muy agradecido no sé si a quien quiere decir algo sí disculpa que la interrompa pero es que le falta preguntarle a Bernadita ay perdón Bernadita disculpa ah no no importa para mí fue entretenido sobre todo al principio porque en el final empezamos a estresarlo un poco pero pusimos todo nuestro esfuerzo buscando citas agregamos un concepto de la teoría ilimórfica de Aristóteles que tenía que ver con la corporalidad entonces nos pareció que hubiera sido un buen tema que fue propuesto por la Miss la Miss Karina para agregar ese tema que me gustó bastante la corporalidad siempre me ha interesado y es un tema interesante y eso más o menos un resumo muchas gracias te reitero mi disculpa aun cuando tengo los lentes a veces me cuesta ubicarme la pantalla bien manos alzadas nuestra decana no estaba simplemente despidiéndome hasta el llamado a atención de Lilian que fue muy oportuno muchas gracias a todas y a todos buenas tardes bien colegas un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo en otras oportunidades gracias totales como dijo Gustavo muchas gracias chau una consulta para cerrar es que si existiera la posibilidad de con las chiquillas compartir los ensayos para leerlos curioso nomás excelente excelente los voy a enviar entonces a los respectivos a los respectivos correos los trabajaremos en nuestra academia gracias que estén muy bien gracias a todos chau muchas gracias gracias Claudia Nostrosa que estén bien gracias chau 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 chau